Brandon, dale las gracias a Jesucristo. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Estás cansado, hermano? Sí. Yo te libero, hermano. Sí. ¿Cuánto más es tu experiencia? Yo te sentí así, no sé, una super natural. ¿Cómo? Algo super natural. No era yo, no era mi cuerpo. Estaba temblando, yo sentía que estaba temblando. No era mi voz, era otra persona, algo, otra cosa en mí. Estaba gritando. No se quería ir, yo sentía que no se quería ir, no se quería saltar. Pero la última cosa que se dijo que Dios me libró, todo se fue, todo me calmó mi cuerpo. Yo no me siento mejor, me siento así cansado, pero me siento así como otro, como si he despertado de otra cosa. Solo Jesucristo es la clave, hermano. La clave es Jesús. Hay que amarlo a Él, obedecerlo a Él, servirle a Él en todo lo que te lo vi. Dios te bendiga, hermano, ¿ok? Puedo colocarte este testimonio en el Internet, YouTube, para que la gente vea esto. La gente se cuide y habla más a Cristo. Hoy es febrero 19 del 2014. Estamos en campaña aquí en Ramona, el estado de California, aquí en Estados Unidos. Para el mundo entero, haciendo liberación en la gente de iglesia. Campaña, tres días de campaña, de liberación, sanidad y todo, ¿ok? Para la colina de Cristo. Aquí con el pastor aquí, el pastor de esta ciudad, la gente de iglesia, la iglesia de Venecer, el pastor Horacio, y con el pastor Mario, que nos invitó acá a su iglesia. Dios lo bendiga, hermano. ¿Ustedes libres? Libres, hermano. ¿Libres? Libres. Libres, ¿eh? Diga, ¿soy libre? Soy libre. Te amo, Jesucristo. Te amo, Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén.